Bueno mis amigos nos encontramos aquí de vuelta, espero que hayan disfrutado de este video musical pero ahora tengo aquí nada más y nada menos que desde Empalme, Sonora, a mi amigo y verdad pues paisano casi casi ahí de a una hora, a Lauro Espinosa, el cangrejo en mi cano, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy orgulloso, orgulloso primeramente estar ante la cámara de Azteca América, Tucson y es un honor para mí estar aquí presente porque vengo a intentar realizar un sueño y buscar un patrocinador como es bajar a la Torre de Dubái. Bueno y antes de que me hables de eso, ella estuvo en las pirámides allá de México, en la Pirámide del Sol, cuéntanos esa experiencia y en cuánto tiempo pudiste hacer ese récord. Pues hice un triple récord del mundo donde bajé la Torre de Latino en 5 minutos, 10 segundos, posteriormente me llevaron en carro a la Pirámide del Sol, donde superé un récord que tenía de 2 minutos 53, hice 1.54 y después me fui a la Pirámide de la Luna y la bajé en 52 segundos para realizar un triple récord del mundo de 7 minutos 10 segundos y creo que es una prueba de que puedo lograr más éxito en el mundo como bajar los edificios más altos que hay. Bueno y ahí estamos viendo las imágenes ahora mismo de cuando fuiste para México, la verdad que es impresionante, ya llevas 24 récords y 7 récord Guinness, tengo entendido, o sea 24 campeonatos, explícale eso a la gente lo que significa. Pues yo tengo 24 récords del mundo en correr hacia atrás, soy conocido como el cangrejo mexicano, yo me llamo Laura Espinosa, soy oriundo de Empalme Sonora y además creo que puedo lograr más, además tengo 7 récords Guinness, pues soy el único en el mundo que baja cerros, montañas y edificios porque hay cerca de 3.000 corredores en Europa que te corren en pista de óvalo y calle, pero yo soy el que tengo la mejor facilidad en el mundo para hacer cualquier reto. Bueno y háblanos de tu nuevo reto, él viene aquí para pedir apoyo obviamente porque tiene este gran sueño de ir a Dubai, a bajar la torre más grande del mundo, ¿escuchó? Así que ponga atención, cuéntanos acerca de esa nueva hazaña del cangrejo mexicano. Bueno, primeramente yo ya soy residente de aquí de Tucson, aquí voy a permanecer, entonces yo estaré buscando patrocinadores a través de Azteca América Tucson y si algún patrocinador le interesa, pues me gustaría llevar su marca en los uniformes, en todo el logotipo, inclusive usar un tenis especial de cualquier marca. Así que ya escuchó, si usted le interesa auspiciar al cangrejo mexicano, Laura Espinosa solamente tiene que llamar al número que aparece en pantalla para más información y ya él está dispuesto a usar su marca y claro, ustedes ahí ya con él se ponen de acuerdo y por supuesto nosotros aquí en Vimusica nos encanta que hayas venido a visitarnos, pero ahora sí, no se me puede retirar, vamos a ver en la posición número 2 quién se encuentra, así que más adelante vengo porque creo que vengo a destronar a mi paisano. ¿Estás listo para competir con esta, tu servidora de Vimusica? Así es, estamos listos. Bueno, yo creo que lo puse nervioso, así que vamos primero con la segunda posición en el monitor latino y ya regresamos.